bueno acá estoy con mi cámara mi compañera de trabajo y quiero en esta ocasión hablar un poquito con ustedes y darles algunas recomendaciones si llegan a contratar algún fotógrafo a nosotros como estudio chachacoma oa cualquier otro fotógrafo y esa recomendación tiene que ver con la atención que recibe el fotógrafo cuando ingresa al lugar del evento sea un cumpleaños de 50 de 70 o de 15 sea una boda sea un bautismo sea la fiesta o el evento que sea el fotógrafo debe tener una buena atención y eso se va a traducir en una muy buena devolución y en una comodidad y en un trabajo mucho mejor a veces de lo pactado si vamos lo contrario un fotógrafo mal atendido que no se le dé un lugar donde pueda resguardar su equipo donde pueda acomodar sacar flashes cambiar cambiar lentes un lugar donde pueda tener una toma y pueda cargar baterías un lugar donde se pueda sentar cómodamente y respirar por unos minutos después volver a seguir trabajando dificulta muchísimo cuando no se le brinda eso a un fotógrafo y también nos pone a veces de mal humor porque ya estamos en una fiesta donde tenemos que estar lidiando con lo que es básico un lugar para que podamos estar cómodo y después por supuesto que hay gente que nos invita una gaseosa un agua mineral jugos tragos y gente nos da de todo entonces con esa gente con esos clientes estamos muy pero muy agradecidos y tratamos de hacer una gran devolución pero cuando sucede todo lo contrario nos pone de mal humor y realmente somos muy estrictos y cumplimos nuestro horario y nos vamos por eso ese consejo para para todos aquellos que cuando contraten un fotógrafo brindenle en las comodidades básicas que necesita y denle si pueden una muy buena atención porque las fotos que saque ese fotógrafo son las que van a quedar la fiesta luego termina pasa pero el recuerdo van a ser esas fotos van a ser esas fotografías que nosotros como fotógrafos capturamos en el momento en el que estamos en el evento por eso es que deben tener muy buena atención y es para que pensemos reflexionemos y a fotógrafos como yo sean bien atendidos muchas gracias nos estamos encontrando y bueno y no se olviden de contratarnos estudio fotográfico chachacoma foto y vídeo y pueden llamarnos consultarnos les mandamos un pdf con todos los presupuestos con todas las alternativas para poder contratarnos y atiéndanos bien abrazos